Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos, los diminutos? ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Oh no! ¡Hola Kike! ¿Qué tal Lucy? ¡Espera Dinky! ¡Verás lo que es bueno! ¡Perdona abuelo! ¡Ha sido sin querer! ¡Kito! ¡Ven a jugar! ¡Allá voy! ¡Cuidado! ¡Viene alguien! ¡Volved aquí enseguida! ¡Ven aquí Flecha! ¡Hasta pronto! Los diminutos